Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas o algo de fierro viejo que vendan. Se compra colchones. Juntos por una economía circular. Reciclamos por un futuro más sostenible. Yo amo la chatarra. Yo amo la chatarra. Yo amo la chatarra. Decidimos entregar en Yertabón Corsa porque se nos hace una empresa sumamente responsable. Sabemos la labor que hace al recolectar la chatarra y transformarla en material nuevo. El futuro se moldea. Feliz día de chatarrero. Feliz día de chatarra.